El doctor Rogelio Pérez Bustamante Rogelio para los amigos, Pérez Bustamante por el peso de su apellido Una persona que no necesita ser presentada ante nuestros televidentes Pero lleva un tiempo, nunca diremos oculto, haciendo menos vida social en Santander Y una razón esencial es que está mucho en Europa Pero primero expurgó seriamente para hacer el trabajo de historiador Casi todos los pueblos, legajos, pergaminos y herencias de los sabios anteriores, de los eruditos de esta tierra Puede o no gustar, que no veo porque no, pero Rogelio Pérez Bustamante, después de Menéndez Pelayo Tiene 60.000 páginas escritas En la televisión no se da cuenta de la calidad que tengan Pero evidentemente no estarían publicadas si no tuvieran un gran peso Porque además tiene cuatro doctorados Convío recordarlo, nos olvidamos de la gente cuando no comparece o cuando no comparece tanto Él compareció mucho, hay que decirlo Pero había motivos Hay una cantidad enorme de libros, casi 200 Y es reconocido en España, fuera de España Y lo ha sido y no veo porque no debe seguirlo siendo en Cantabria Aquí no estamos para ninguna innecesaria reivindicación de Rogelio Pérez Bustamante Estamos para hablar del valor de nuestras cosas locales De su mérito en la trayectoria biográfica y bibliográfica Y también de algunas otras cosas que le van a gustar menos Pero a las que no teme, aunque se ríe de una manera a veces defensiva Con ese aire un poco de niño que tiene a sus 61 años Y también a la manera sabia de que considera inevitable que haga algunas preguntas nunca impertinentes Pero sí alrededor de la piñenta que necesita una conversación televisiva Lleno de reconocimientos, entre otros también tiene la medalla de oro de la universidad De la que fue reina por un día Lo digo sin ninguna alusión injusta, innecesaria y tonta Sino porque duró muy poco y él va a abordar también ese tema Rogelio, gracias por tu gentileza Estamos rodeados de algunos de tus libros Todo sería prácticamente imposible a la entrada del Hotel Real Porque dentro hay una boda Esto no será una boda ni un matrimonio intelectual Será una conversación de amigos, tampoco lo voy a negar Y ante la cámara la verdad debe decirse Rogelio siempre me trató bien, yo a él también Y nunca hurté la pluma mía para criticarle Puede que injustamente, esto será de alguna manera la compensación Doctor Pérez Bustamante, vamos a empezar por el principio Tú no eres montañés, no eres cántabro, eres leonés de nacimiento Eso no es ningún agravio y menos ahora que no se exagera la autonomía Y está bien no exagerarla, aunque no sé si está bien El exagerar una cosa tan unitarista española como ha dicho alguien Aunque a mí no me molesta nada porque no la veo como unitarista Vamos a empezar por tu ascendencia leonesa y para hablar de tu madre Porque tu chico y tu padre son muy conocidos ¿Cómo era tu madre? ¿Qué recuerdas de ella? ¿Cómo llevas ser leonés, siéndolo también el señor Zapatero? Y así empezamos con un poco de humor Vamos a ver, mi madre era de León Mi abuelo, su padre, tenía una fábrica de chocolates y de fideos En la calle Ordoño II Y ahí nací yo precisamente porque era la casa de mi madre Pero yo creo que todo el embarazo lo tuvo en Virgen de la Peña en Cantabria Y a los pocos días de nacer vine a Cantabria y aquí me he quedado Es decir, yo soy cantabro creo que por los siete costados Llevo los vientos, los tiempos, el sabor de las cosas de la vida Lo llevo de mi niñez en Cantabria y yo creo que toda mi vida está vinculada a Cantabria Nadie niega eso y hemos hablado de los libros Estábamos broveando con tu sentido más o menos coetáneo del bueno de, aunque tú eres un poco mayor Del bueno del presidente ¿Cómo llevas lo del presidente? No será por eso por lo que te distancias, aunque has citado a Ordoño No, le conozco poco La verdad es que puedo contar una anécdota Y es que hace muy pocos años hice yo una exposición en Salamanca sobre la justicia Precisamente la titulé El siglo de oro de la abogacía española Y trataba de presentar a los grandes abogados españoles Que habían hecho toda la modernización jurídica de España y política Desde 1837, desde la muerte de Fernando VII hasta la Segunda República Y a esa exposición, entre otros, pues fue el presidente de gobierno Y la anécdota es que había dudas que fuera porque el ministro de justicia entonces no estaba muy seguro Si quería coincidir con él Pero el presidente de la abogacía española, con muy buen sentido, dijo Tiene que venir el secretario general del Partido Socialista Entre otras razones, porque su padre ha sido decano de los abogados de León Y su hermano pertenece a la Junta de los Abogados de León Es decir, había una razón lógica y entendible Y fue, y el ministro de turno, que al principio tenía más reparos Luego lo aceptó perfectamente y se quedó allí dos o tres días Zapatero fue al Congreso de la Abogacía de Salamanca Vio esta exposición y yo lo he encontrado alguna vez Sobre todo a propósito de haber realizado un escrito defendiendo la Constitución Europea Del cual se hizo un acto público persiguido por el presidente Rodríguez Zapatero Que fue tremendamente amable Pero no tengo más conocimiento y yo tengo una lejanía relativa de la política Salvo que como europeísta coincido en algunas tesis europeístas y defensoras de la Constitución Europea Que tiene el gobierno más que en otras cosas Bueno, está claro que no quieres entrar al lance del humor Está claro que quieres distanciarse un poco profesoralmente de la política Y parece estar claro que no vas a entrar en el riesgo de pequeñas preguntas de carácter irónico Que son insoslayables Pero vamos entonces a la evocación Estudiaste en Santander Primero, naturalmente, con los Escolapios Y después en el Instituto de Santa Clara Donde era director tu padre, Pepe, don José Creo que tienes buen recuerdo Ahí estaba Cotarillo, el del Racing Creo que había un buen profesor en los Escolapios, Fernández Rañada Y desde luego tu padre y el señor Obregón A quien aquí hemos entrevistado también Fueron profesores tuyos Haz una pincelada breve sobre el recuerdo de tu etapa de estudiante en Santander Yo recuerdo con mucho cariño mi estancia en los Escolapios Y además fui interno en el colegio de los Escolapios Éramos mucha familia y aquello convenía Y esos recuerdos de los internados siempre son muy amables Pero mi paso por el Instituto de Santa Clara fue excelente Eduardo Obregón era un magnífico profesor Mi padre yo creo que estuvo, fue el último año que dio clases Ya no era director porque era presidente de la Diputación de Santander Y desde luego era un magnífico profesor de Historia Eduardo lo era de latín Y los profesores del Instituto de Santa Clara Me dejaron una especie de sensación de algo distinto Del mundo de lo que era la enseñanza en centros escolares religiosos Yo luego además me he inclinado mucho a la enseñanza civil Y luego he pertenecido y pertenezco todavía a la institución libre de enseñanza Es decir, he sido muy laico en este sentido Pero recuerdo con mucha simpatía ambas experiencias Y los diversos amigos, los muchísimos amigos que todavía encuentro De los Escolapios y del Instituto de Santa Clara Personas excelentes que han formado esta generación Que es la que saca adelante esta ciudad y Cantabria Y algunos de ellos España Algunos de ellos son relevantes figuras En el mundo empresarial y en el mundo científico español Tu tío Don Ciriaco nació en la Hermida Fue un hombre importante en la vida docente Como profesor en España Se estudió con sus textos Después estuvo al frente de instituciones muy importantes Tu padre, que era el más joven, nació en Virgen de la Peña En donde tú ahora disfrutas cuando vienes los fines de semana De 500 carros de tierra En la belleza que hay junto al río Saja Espero que no tengas la tentación de vender ese tesoro familiar Y allí te reúles a veces con tus cuatro hijos Después de un divorcio, supongo que penoso, como todos Como el mío Y un matrimonio del pueblo Te cuida, he oído que incluso a veces haces trabajos manuales Y qué tal, no sé cómo se puede escribir Y andar allí con la pala olazada un poco Haciendo que se hace, que decían en mi pueblo Porque no sé si trabajarás en serio o no Regalaste tus libros Aunque tengas ahí unos 6.000 Y otros o más en Madrid Si no recuerdo mal, a Reocín Hablemos un poco de eso De este entorno que te devuelve A un recuerdo familiar Donde también te reúnes con amigos e hijos Aunque a mí no has tenido todavía la gentileza de invitarme Donde hay un molino del siglo XVII Y donde repartes tu tiempo entre Madrid A este escondido, relativamente escondido lugar Y también París y Bruselas Para mí, Cantabria y Virgen de la Peña Son los referentes continuos Es decir, yo trabajo fuera en Estados Unidos Acabo de venir de Berlín He dado clases como siempre este año en París Pero el molino de Virgen de la Peña Que es donde vivo Es un referente importante Mi padre era amigo de Gerardo Diego Y Gerardo Diego le escribió un poema Muy bonito que decía Mi huerta abierta a los pájaros Y cerrada a los turistas Tordos me cantan larga delicia Lo cierto es que es una huerta Y unos prados que hay al lado del río Saja Ahora quieren hacer un campo de golf Ofrecen bastante dinero Yo no necesito el dinero Pero sobre todo no me interesan Ni los campos de golf Ni tampoco me interesa mucho El mundo de la urbanización excesiva Yo creo que me preocupa mucho más El futuro de la ganadería El contexto del problema En el que estamos con el tercer mundo O con los países menos desfavorecidos Por el tema de las subvenciones agrícolas Pero también el respeto De la capacidad de la gente De cultivar la tierra Yo todavía yo creo que tengo las manos Llenas de escajos y de ortigas Y de esta semana O de la semana pasada Y sé perfectamente Que es la lluvia Del raso O las cuatro gotas O que es hundirte hasta los pies En un río O pescar truchas a mano O el olor de la harina sin cerner O el color de las alas de golondrina Todo esto lo sé Porque lo llevo en la sala De verdad Rogelio Que parecía que tenías esto memorizado Ha sido de una belleza Ha habido un momento lírico En lo que decías Salvo lo de los escajos Que es lo que tiene que ser Pero de verdad Antes de entrar En hablar de tus libros Que son muchos Y algunos muy buenos Mi tío Ciriaco Fue un hombre excelente La verdad Mi tío Ciriaco Consiguió la cátedra muy joven Un hijo de un campesino De la armida Metido en Líbana Catedrático de Santiago de Compostela A los 26 años Era un reto Y luego Uno de los grandes Quizá de los más grandes Historiadores de América Que ha habido El gran historiador De las Indias Mi tío creó El Instituto Fernández de Oviedo Del Consejo de Investigaciones Científicas Que es la cuna De los grandes americanistas Del siglo pasado Y probablemente Maestros de los De este siglo Que viene XXI Y además Hizo una gran labor En la Universidad Méndez Pelayo Yo diría Y me atrevo a decir Con absoluta rotundidad Ajena a la política Es decir Con una gran capacidad De apertura intelectual A las personas De distinta posición Pero es que Él mismo Como catedrático De ciencias políticas En Madrid Tiene un gran prestigio Con gentes Que incluso Son represaliadas Del gobierno Del general Franco Mi propio maestro Valdavellano Era un republicano Discípulo de Sánchez Albornoz Y le tenía una gran simpatía Yo creo que por eso Me aceptó como discípulo Y es el que Es el verdadero maestro De mi vida universitaria De mi vida De historiador Del derecho Bueno Tú has dicho Y es verdad Sobre la importancia Que tiene Se habla de que Tanto tu padre Como tu tío A quienes no hay nadie Que no respete Tenían las voces Muy timbradas Sabían aproximarse O distanciarse Tuvieron Parece que tu tío Tiró Como es lógico Tu padre era el pequeño Pepe Don José Y tuvo ayuda Independientemente Del valor Autónomo De su propio trabajo Me gustaría que luego Hagas una Pequeña referencia A tu padre Como has hecho a tu tío Ahora Has hablado antes De lo laico Has hablado Del libre pensamiento A mi me regalaste Hace mucho un libro Además con mucho afecto Y no estaba previsto Que habláramos Ninguno de los dos Yo iba a América O iba y venía Un libro de Costa Y cierto es Esto Hablaremos luego De tu maestro Valdeavellano A quien sé que adoras Justamente Disípulo de Sánchez Albornoz Pero tampoco se puede Ni se debe negar Que tanto tu tío Como tu padre Fueron importantísimas Personas en el régimen Todos los que desfilaban Por la universidad Menéndez Pelayo Acababan Y además Creo que a su costa Por la casa de la ermida De tu tío Tu padre Si no me equivoco No sé si era Coronel o general Pero acabó En el mundo militar En una hábil Después del tremendo Accidente aparatoso Que tuvo en Valladolid Y aunque tú No lo esperaras Y yo no lo he repasado Pues tengo una idea Aunque yo no tuve La suerte De tratarles De lo que representaron En España Pues hablemos de eso Es decir Su paso por el régimen Con éxito Tampoco me parece Que deba Ni pueda ser negado Yo de mi padre Recuerdo Haber oído una anécdota Que le describe perfectamente Mi padre es presidente De la diputación De Santander Desde el año 52 Y por esa fecha Le recibe El presidente Del Banesto Que era el señor Garnica Y le recibe En el banco Banesto En Torre la Vega Y le dice Usted Bustamante Yo quiero Que me hagan una calle Y mi padre le dice Sí, pero La gente No entenderá mucho Que estemos plantando Tanto eucalipto Porque el eucalipto Se lleva mucho La tierra Y otras cosas Que le diría Que no sé cuáles son Y entonces Garnica Le dijo Mire usted Bustamante Usted ha venido A pedirme Que electrifiquemos Líbana Que electrifiquemos Luz a potes Que llevemos La electricidad A Líbana Si yo quiero Se hace Y si no No se hace Y entonces Mi padre le dijo Bueno pues Usted está equivocado Señor Garnica Si usted quiere Se hace ahora Y si usted no quiere Se hará más tarde Y entonces mi padre Se despidió Y bajaba las escaleras Del banco Cuando llega a la puerta Le dice Lugier Suba Que le llama El señor Garnica Y le dijo Don Pablo Bustamante Ponemos la electrificación En Líbana Yo creo que esa es Una anécdota muy clara De cuando uno Tiene las cosas claras Es decir Cuando uno piensa Con el corazón Con los sentidos Con las necesidades De un pueblo De sus ancestros De donde nace Su hermano Y su padre De una tierra De Líbana Muy necesitada Que todavía hoy Requiere mucha ayuda Agropecuaria Y política en general Y de comunicaciones Etcétera Es decir Es un sentimiento Yo a mi padre Le defino No como un político Ideológico Del régimen de Argena Franco Sino como un burócrata Un administrador sensato Que a su vez Es administrador De la SAM Que es un sindicato Agrario montañés Que es el que Mueve El tema Lechero Más importante Lácteo Más importante En Cantabria Durante muchos años Y le entiendo De esa manera No le entiendo Como político Sus amigos Algunos de ellos Son muy contrarios Al régimen Tienen una relación Magnífica Con José María Cosío José María Cosío Es la imagen Clara De lo que es Un hombre Un verdadero hombre Un hombre De corazón De categoría Sentimental De categoría Intelectual Todo lo demás De José María Cosío No le llega Ni de lejos A la gran Humanidad De José María Y José María Ha sido El hombre Que ha cuidado Que los republicanos Más importantes Pudieran comer En la guerra civil Y luego Algunos Los ha salvado Gracias Pues hacerle Dos simpatías A la mujer Del general Franco Eso igual No era tan importante La mujer Del general Franco O el general Franco O cualquiera Respetaría La enorme talla De Cosío Pero Cosío Ayudó a mucha gente Yo por eso entiendo Que mi padre Tuviera buena relación Con algunas personas Muy opuestas al régimen No toda Porque evidentemente Trabajaba en ese sistema Yo soy un demócrata Que no ha trabajado En ese sistema Pero él sí Y por tanto Era más difícil Su relación Por ejemplo Con mi admiradísimo Eduardo Obregón A cuyo entierro Vine el otro día Con verdadera pena Pues políticamente No eran buenas relaciones Con el gran crítico literario Quizá el mejor Crítico literario Del siglo XX Ricardo Obregón Que era juez También leonés También leonés Pues eran unas relaciones Muy simpáticas Leonés Y sobre todo Por el tema de mi madre Pero políticamente Ricardo Obregón Era un opositor Al régimen de Franco Por eso deja la adjudicatura Doctor Pérez Bustamante La vinculación No era negativa Esta defensa brillante No era necesaria Porque no es una cátedra Estamos hablando De un periodo De todas maneras Quiero felicitarte Por la pasión Que has puesto En hacerlo Sin que fuese tan necesario Pero hecho queda Y brillante ha sido Y te felicito por ello Una vez Hecha la innecesaria defensa Del prestigio familiar Vamos a hablar Un poco de la obra Para volver a otras muchas cosas Y ya que hablamos De la familia ¿Por qué no? Ana Yabar Sé que esto es duro Posiblemente Prefieras optar Por el silencio Y luego vuelvo a hacer Una pregunta Se casa de nuevo Tu ex mujer Creo que entre Madrid Y no sé si en Uruguay Pero tus hijos Viven contigo Háblame de los hijos No necesariamente De la mujer Vamos a ver Estudian bien tus hijos Cómo es tu trato Porque tú probablemente Seas exigente Tu padre Y esto no sabes Que yo lo sé Decía Rogelio es muy buen estudiante Pero tiene complejo De superioridad ¿Conocías esto? Lo que no conocías Es que yo lo sabía No Yo no tengo complejo De superioridad No, no Pero si lo decía él o no Podría decirlo Pero no lo creo No, no El complejo que puedas O no tener No va a ser esto Una televisión psiquiátrica Vamos a ver Yo me casé con una chica Bastante guapa Y bastante lista Y trabajamos muchísimo Buena economista Hicimos juntos Hicimos cuatro tesis doctorales Así me gusta Que no reullas Yo hice una Ella hizo otra Luego yo hice otra Y ella otra No las hacíamos juntos Porque no había Dios Que soportase la tensión Del trabajo Hayas sido muy laico Pero bueno Hicimos cuatro tesis doctorales juntos Sacamos siete cátedras seguidas juntos Y tuvimos cuatro hijos seguidos Y vivimos unos años Luego eso se rompió Ella tiene su vida No he vuelto a saber nada Y me parece que es la madre de mis hijos Más no puedo decir No, pero hemos dicho Que hables de los chicos Y de lo que decía tu padre Pues mi hijo David Es primer extraordinario Eso quería que dijeras Hombre Porque lo sabía también Está en el mejor bufete Me sospecho De derecho O uno de los mejores Que es Uriah Menéndez Claro Es un gran trabajador Es profesor universitario Explica sistemas financieros Mi hija Diana Está en una buena Empresa distribuidora Una multinacional Hizo un Erasmus Yo soy un defensor De que los chicos Salgan a estudiar al extranjero Si no tienen medios Por esta vía de Erasmus Que sigue siendo cara Porque les dan poco dinero Y las familias Tienen que aportar Y hay gentes Que no pueden ayudar Es decir Creo que la movilidad De los estudiantes Ha sido un gran Uno de los grandes éxitos De la Unión Europea Pero sigue siendo Todavía limitada Blanca es profesora De ciencias de la comunicación Yo conozco a Blanca Me parece Es una chica Que quería ser artista Pero pues Ha visto que Igual no es una gran actriz Ni una gran declamadora De teatro O si Prefiere la otra opción De momento se ha metido Hay que ganarse la vida Yo creo que A veces Pues a veces Lleva Sirve En una pizzería Se gana 50 euros limpios En un mes de semana Y ya está Muy bien Y es muy simpático Pues eso quiere decir Vamos a lo del complejo No temes cabullas Sabías de verdad O no que tu padre Lo decía Y por algo lo diría Habría alguna La vida no es tan armónica Que uno no discuta Con su padre Yo de mi padre Solo recuerdo Además puedes tener Ese fondo Porque oye Un hombre que tiene Tantos hijos Tantas cátedras La medalla de oro Y que enseña En América En París Y en tal Pues algo de complejo Y superior Podría tener No, no, no Yo creo que no Lo más Lo más simpático Que recuerdo de mi padre Fue unas miradas En el momento En los momentos últimos De su vida Casi cuando se estaba muriendo Unas miradas De comprensión Y de simpatía No recuerdo mucho más Porque yo no fui Un chico fácil Fui rebelde Mi padre Yo me metí En el partido De Tierno Galván Le dio aquí en Cantabria Y le dio un disgusto tremendo Eso sí que era un disgusto Yo hice cosas Pues que no comprendía O algunas que no comprendiera Cada uno es como es Pero lo que está claro Es que yo le tuve Una gran admiración Y quizá El problema mío Ha sido que Me habían puesto Un listón demasiado alto Hay dos cosas Que los hombres Tienen que hacer Una Devolver los talentos Que le ponen en las manos Cuando nace Dicen que Dios Te pone 30 talentos Ahora me vas a ir Al evangelio Los devuelves Pero otra cosa Que hay que hacer Es intentar poner el listón Más alto de lo que te dejan Cuando tus padres De gente humilde Te dan una carrera ¿Qué tienes que hacer? ¿Hasta dónde tienes que llegar? ¿Y qué tienes que hacer por ellos? Y por toda tu gente Y por tu pueblo O por... Rogelio Esas dos cosas son importantes Esto ya es política No No hombre Pero quería verte la sonrisa No la habías echado hasta este momento Me gustaría ser alcalde de Santander Pero en estas elecciones No puedo presentarme Eso está... Eso sí es verdadero humor Porque creo que aunque no tienes resentimiento Has pagado algún pequeño precio Aunque serviría Publicaste mucho Eso es la verdad Y no perdiste tiempo Incluso como escritor Cuando estuviste el punto de la vez en la gente Con Juan Ormaechea ¿Te costó eso la amistad Y la afinidad con el partido regionalista? Vamos a preguntar No mucho de política Pero si lo imprescindible ¿Tienes buen trato hoy con Miguel Ángel Revilla y con... Le veo poco. O casi no tienes. No le veo. Me parece que trabaja bastante. Creo que hace lo que buenamente puede con un buen olfato, pero creo que siguen habiendo muchas carencias. El mundo de los ganaderos igual no tiene todo lo que espera. Algunas otras cosas, opciones culturales, desde luego, intelectuales y económicas y tal, requieren muchos desafíos. Yo creo que hay una frase, igual no gusta que lo diga aquí, que escuché el otro día y no me pareció mal. La dijo Alfonso Guerra y dijo, después de haber conocido a tanta gente, creo que no hay tanta diferencia entre todos. Es decir, yo no creo que hay mucha diferencia entre las personas. De Miguel Ángel Revilla me acuerdo que era habilísimo. Pescaba con un trozo de hilo y un hierro doblado. Y una gusana que sacaba de una piedra, pescaba una trucha en poblaciones. Yo se lo vi hacer muchas veces porque fuimos muy amigos. ¿Quieres decir que es un gran pescador? Es un hombre que tiene sus habilidades, que estoy seguro que conoce también sus limitaciones. Eso lo dice el Salmo 118. Señor, que conozca mis limitaciones. Y si no las conoce, es uno de sus problemas. Esto es cuando no se habla para los laicos, el Salmo 118. Es el Salmo 118, sí. Y creo que todos han puesto un grano de arena. Él acaba de morir Modesto Peñeiro y fue un hombre excelente para esta ciudad y para esta región. Ha muerto Eduardo Bergón. Era un hombre excelente. Ha habido gobernantes pasados. Algunos con desgracias. Eduardo Bergón estuvo sometido a un juicio. Yo creo que Juan Orbachia también. Yo creo que también. Algunos de los dirigentes pueden estarlo. ¿Y qué? Para haber habido conflictos, para haber estado ausente de la política de la cual saliste por voluntad propia, al fin y al cabo fueron pocos ejercicios y además dimitiste. Pues no parece que te duela nada y tampoco compareces mucho socialmente, aunque expliqué que es que estás mucho en el extranjero. ¿Realmente tienes tan buena opinión de la política, de los políticos, de todo ello, como estás presentando ante las cámaras o alguna queja? Tiene que haber, alguna evolución ha habido y yo no te voy a buscar la vuelta y menos en contra de este presidente, al cual profeso el respeto que merece con el libre ejercicio que permiten los medios y al que yo acudo de vez en cuando. Bueno, es un resentimiento también, hay que decirlo claro, no tendría motivo. Pero haz una valoración de tu paso por la política. Sé que se consiguió, en comillas, que está él usando como baza retórica mucho, la capilla que ella se consiguió contigo. Creo que tú visitaste al marqués. Me gustaría que hables de lo que conseguiste, de lo que se consiguió y de, no el resentimiento, Dios me libre buscar resentimientos, pero sí de la queja de por dónde han ido las cosas que tanto te ilusionaría en su momento y luego no se ha cumplido. Esto también vale la pena. Hay una anécdota que yo creo que explica muchas cosas. Un día me vino una gran empresa constructora y me dijo, le traemos un talón para usted, para los gastos, para lo que usted entienda oportuno, eran cinco millones de pesetas y ya se lo hemos dado a alguna persona. Yo no sé si me dijo a quién, si algún antecesor o algún sucesor o a quien fuera. Y yo le dije... Sabes, pero no dices. Mire usted, le dije, quédese usted con el talón y aplíquelo para hacer planes para restaurar edificios de esta región. Y sobre todo, si no quiere edificios cualquiera, iglesias. Yo he dicho antes que soy bastante laico, iglesias, que son monumentos artísticos y que son monumentos espirituales y que hacen una gran labor. Entonces, a mí me preocupaba mucho entonces el tema de las humedades de los suelos y de los techos. Y se empezó a hacer un gran plan de rehabilitación de iglesias como no se había hecho nunca en esta región. Me escribió el delegado del Papa en España, el representante diplomático. En fin, tuve una... Tengo esas cartas, las recuerdo. ¿Tú crees que te habrías atrevido a impedir que se tirara la que se haya tirado de...? Evidentemente. ¿Lo habrías parado? Yo lo habría parado. Lo habría parado a través de una negociación. A veces no se puede. No se puede a través de una negociación. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas que ofrecer. Creo que la capacidad está en que hay que negociar. Recuerdo que cuando era decano de la Facultad de Derecho y de Ciencias Económicas de mi universidad, me dijo la arquitecta, aquí vamos a hacer otro edificio. Y yo le dije, no, aquí va a haber un paseo para los alumnos. Y dijo, no. Y le dije, mire usted, sin 40.000 metros cuadrados, usted no me deja 10.000 para que pasen los alumnos, yo le paro su edificio. Y, efectivamente, hay un paseo. La zona más arbolada del norte de Madrid, la universidad más poblada de árboles, es el campus pequeño más poblado, es Vicálvaro, de donde yo fui decano y director. ¿Por qué? Porque tenía la pasión de los árboles de aquí. Enseguida vamos a ir a esa historia. Pero yo creo que basta de política local. Tal vez una pregunta pueda resumirlo todo. ¿Te arrepientes de aquel tiempo? ¿Ha sido muy útil? ¿Crees que se quedó corto? ¿Cuál es tu valoración sincera de tu paso por la política? Yo no era político, yo no era político. Yo acepté venir con un gran alcalde a un gobierno regional que iba a presidir. Había sido un alcalde excelente. Yo creo que está eso fuera de toda duda. Y iba a gobernar una región. Que yo no conociera la política, hacía, por tanto, que no supiera que no tenía un partido político suficiente para apoyarle en sus acciones ya por defecto, ya por exceso, y en su cierta grandeza, que evidentemente la tenía. Yo, cuando me di cuenta que eso era la política y que la política era la vinculación a un partido, etc., yo ya no podía seguir, porque no estaba metido ni en las grandes cosas políticas, ni en las grandes cosas económicas, ni en los problemas de las constructoras, que luego, pues, parece que han tenido tanta influencia en este país. Es más importante que también lo tenga la cultura. Apenas hace tres días he estado yo con uno de los grandes abogados, con Garrigues, con Antonio Garrigues Walker, y le decía, Antonio, voy a hacer una exposición sobre la justicia, sobre imágenes de la justicia, la justicia de Dios y la justicia de los hombres. Y me decía, hace falta la cultura en el mundo del derecho, hace falta más la cultura en el mundo de la política, hace falta más la cultura porque, si no, parece que en este país vivimos solo de la construcción o de los hechos económicos. A mí me alegra que cites esto porque, a pesar del éxito de Mahler y de Sostakovich y del festival, algunas veces, de manera incomprensible, no se llena, como le gustaría a José Luis Olcejo, con la ilusión con que lo hace, y a mí mismo, y otros días se llena cuando no se espera tanto y no resulta que es tan importante. Por tanto, la cultura puede ser un poco fementida y se nos llena la boca hablando de ella. No lo vamos a criticar y menos tú y yo, seguramente. Vamos a ir a la obra porque si no, no vamos a tener tiempo. Perdón, pero mejoremos la política de precios, hagamos precios más baratos. Claro, hasta las casetas de los libros que yo me he quejado en el último artículo que he hecho. Sí, exactamente, hagamos precios más baratos. Yo, desde luego, no solo me simpatizan los dirigentes de la cultura y, concretamente, los de esta región, pero lo que sí puedo decir es que la cultura... La palabra dirigente de la cultura ha sonado a autoritarismo. Pues, en alguna medida, son dirigentes de la cultura, por su responsabilidad, preferiría que fueran simplemente... ¿Pero qué son los políticos y los servidores del pueblo? Puede que el señor Marcano, don Javier, tenga que volver obedeciendo a Revilla, cosa que, por un lado, le enaltecerá y, por otro, no se le verá como tan rebelde como algunos esperábamos de intentar volver a ser alcalde de Tolónacán. La política local la abandonamos, si te parece bien, y la regional para ir a hablar de la obra. Vamos a empezar por la zona de mi pueblo. Como sabes, yo ejerzo, no mucho, algo de Trasmerano. Aquí hay un libro, no voy a poner orden, ¿eh, Rogelio? Yo no soy un historiador que tiene que andar con el footnote, con las pies de nota cronológicos. Aquí hay un magnífico libro, Merindad de Trasmiera, que es la reedición de aquello que tan magníficamente hizo el gran Soho y Lombard. Aquí hay una introducción tuya, como a tantas otras cosas, casi zona por zona, comarca por comarca. Me gustaría que, de una manera muy sintética, intentes recordar, uno no recuerda todo lo que escribe, en qué consistía aquella introducción brevemente y también el conjunto. ¿Qué es Trasmiera? Tampoco estudiada, a pesar de unos estudios, una institución que hay ahora, y en la que algunos dicen que se olvidó Péreda de ella, y está muy próxima al País Vasco, lo cual a mí no me molesta, si llegamos más rápido. Y además ahora no hay que ir allí al aeropuerto, porque se puede ir a Europa, como sabes, desde aquí. Pero, ¿qué es Trasmiera como algo diferencial? ¿Y qué decía tu introducción? ¿Y es o no vigente? Vamos a ver, Trasmiera es tierra de hombres libres. A ver cómo lo explico. Hasta cierto punto, pero bien. Bueno, es tierra de hombres libres, es decir, es tierra de hombres que por esencia se sienten libres y tienen que ser libres, tendrán que estar en el mundo sujetos a las relaciones sociales o económicas. ¿Por qué no dices tendréis? Yo ya he dicho que... Es tierra de hombres libres. Hay un verso, creo que es la voz de Escalante, que dice Puso Dios en mis cántabras montañas auras de libertad, copos de nieve y una vena de hierro en mis entrañas. Yo creo que Trasmiera tiene libertad y hierro. Son los fundidores de hierro. No es un oficio casual de muchos transveranos ni los canteros. Es que están hechos por dentro así. ¿Por qué? Yo creo que es una cuestión del juego de la historia. Cuando Trasmiera se configura como territorio en el siglo XII y XIII, están esas viejas raíces y está formándose un territorio compacto con una voz de gentes que tienen una caracterización. Eso se ve perfectamente en el libro de las vetrías. No tienen señor reconocido. Primero son libres. Luego, sí, se adjuntan un señor para sobrevivir o cultivar unas tierras más amplias. ¿Por qué? Porque esencialmente las que tienen no son suficientes. Pero Trasmiera, como el resto de Cantabria, es tierra de hombres libres y es tierra de hidalgos. Y hay una cosa todavía más interesante. No hay ninguna región en España, ningún territorio, ninguna nación que se quiera llamar que tenga más representatividad en lo político y en lo administrativo que, por ejemplo, los hombres de Trasmiera, que en sus juntas tienen una voz común para administrar su territorio. Estos son dos características enormes. La libertad y luego el intento de gobernarse a sí mismos a través de representantes elegidos cuando no existía la democracia organizada y representativa del tiempo cual se regulaba. Yo creo que tengo la tentación, y así me criticarán menos, de no cortarte para que nos dé tiempo, que es lo que alguna gente no entiende, aparte de mi temperamento, porque otra vez has tenido un rapto cuasi lírico al hablar de Trasmiera como si fueras Trasmiera. No me ha llegado, te lo puedo asegurar. Muy brevemente aquí, y hablando de Trasmiera, hay una historia de Casturdeales. ¿Qué desordenadamente ha crecido? Por otro lado, sé que te quieren los alcaldes trasmeranos, lo cual probablemente promueve algo de tu inspiración, pero ¿qué es Castro? Comprendo que esto es muy largo y podría dedicarse tanto a uno como a otro tema, todo un programa. Di una pincelada nada más y no nos vamos a tener tiempo. Castro, como dice su emblema, es asiento fuerte en montaña. Asiento fuerte es una fortificación que nace en la época romana, fuerte en un territorio. Y ese territorio no es el territorio vasco, son las cuatro villas de la mar. Pero no tan fuerte, no puedes ignorar, se ha basquificado inevitablemente, que ha crecido, no inevitablemente, ya desgraciadamente sí, de una manera inmensamente desordenada a pesar de aquel magnífico proyecto de Bofill que defendía, y por extensión yo, mi buen amigo Ricardo Lorenzo. Una cosa es que acudas a la historia y hasta cierta subjetividad lírica para interpretarla bien, y otra la realidad de las cosas. Si tú vas allí a tomar unas ángulas, están puestas como se ponen en Bilbao. Si ves a los señores de la boina, que no tengo nada contra ellos, y aquello pues no debe ser tan fuerte, es más fuerte el aredo que el resiliente, y quizás porque está un poco más lejos. Son las cuatro villas de la mar cuya hermandad perpetua debemos nosotros y los políticos, empezando por el presidente del gobierno de la región a la cabeza, continuar desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de los actos que se organizan allí. Santander, Castro, San Vicente y Laredo son las cuatro hermanas villas de la mar. Son las villas de la costa de la mar. Bueno, pues hablemos ahora de la villa de Santina, ya que estás hablando de villas, aquí hay otro libro, creo que esto fue un encargo de don Jesús Polanco, si no me equivoco. Sí. Y me gustaría que evoques lo que hay alrededor. Tengo entendido que tú facilitas este encuentro con Emilio Botín. Ahora, no quiero atribuir nada que no sea cierto, ni tampoco preguntarte lo que no deba, pero hablemos del libro, hablemos de su contenido. Santillana, el otro día estuve allí para ver al doctor Guerra, que supongo conoces, que es un gran padre de libros también, y no hay nunca que uno no se emocione un poco cuando entre a ese pueblo. ¿Qué Santillana vuelve a buscar la inspiración? Y dinos lo que ya sabemos, pero en tu voz, que has trabajado y que tienes aquí, ¿cuántas páginas, Rogelio? Pues son seis volúmenes, ese es el primero. Casi quinientas, ¿eh? Sí. Voy a leer algunos epigrafes, Santillana medieval, Santillana en el antiguo régimen, el anciano régimen, y luego aquí documentos, porque tú documentas muy bien, eso nos va a volver luego al discípulo de don Claudio, tu maestro Valdeavellano. ¿Qué es Santillana? Ese libro está prologado por Miguel Artola, que es probablemente el mejor catedrático de historia contemporánea que ha habido en el siglo pasado y que sigue habiendo, un vasco magnífico historiador Miguel Artola. Y fue un encargo de Jesús Polanco. Yo conocí a Jesús Polanco casualmente, conocía antes a don Emilio Botín, que me parecía un hombre de unas cualidades excepcionales, desde el punto de vista, yo diría, por ejemplo, de su amor a los árboles y en alguna medida a la propia cultura. Yo hice, acababa de hacer un libro. Y aquí la sencillez, don Emilio no presumía de sabio ni de... Hacía una cosa excepcional, que yo no he visto hacer a nadie mejor, que era cómo diseccionaba el pescado a la hora de partirlo, con un cuidado excepcional. Pero eso solo lo hace gente que sabe de eso o que sabe de... Eso lo hace muy bien mi amigo José Luis Ocejo, no te puedes imaginar cómo lo hace. Y lo hace muy bien Miguel Boyer. Probablemente. Son esas personas que llaman la atención por lo bien que dictan la cosa. Pero a mí, de Emilio Botín, me impresionaba dos cosas. Una, su amor a los árboles y su interés por las biografías. Era un interesado enorme en la vida de los personajes, históricos y no históricos. Y yo hablé con él alguna vez de esto. Cuando Jesús Polanco creó la Fundación Santillana, lo conocí, no me acuerdo por quién, si sería por el entonces ya Duque de Alba o por Pablo Beltrán de Heredia o por el propio Ricardo Gullón, o no recuerdo la persona concreta, me pareció un hombre muy simpático, no era un hombre tan poderoso como dicen que es. Era entrañable. Lo sigue siendo. Hace muy pocos días lo he encontrado en la ópera en Madrid y estaba lleno de gente importante y yo soy un simple profesor. Y se acercó inmediatamente a saludarme y yo creo que tenía la corbata torcida y me hizo así. Este tipo es excepcional. Parece que en la traza no es un atillado, en absoluto. Cómo lleva el reloj, cómo... Escribe... Ahora, yo niego la mayor. Es decir, es inmensamente poderoso, él lo sabe y cuando es necesario lo ejerce. Y lo ejerce bien. Pero bueno, alguna discrepancia teníamos que tener. Tiene una cualidad. Vete a Santillana. Espera, que te diga una cualidad que tiene Jesús Polanco. Ah, yo creí que hablabas de don Emilio Botín, hijo. Don Emilio Botín, no, don Emilio Botín, padre. Los dos son poderosos. Polanco te escribe con su puña y letra. Es decir, te escribe una carta, no te la dicta una secretaria. Ah, pero no es a paraposo, porque eso no quiere decir que no sea poderoso. Es inmensamente influyente, le llaman del gran poder y por algo tiene que ser, el remedio y el remoquete. Es decir, eso no significa que si le llamamos ahora, en menos de media hora, no conteste al teléfono. Es un hombre tremendamente sencillo y amistoso. Yo también quiero decir algo muy sencillo. Cuando se hizo la Ciclopedia de Cantabria, le faltó tiempo para felicitarme, quizá porque creía que era imposible. Se hizo sin ordenadores. Es decir, la sencillez en el trato, la respuesta, la cortesía, son indiscutiblemente dos facetas que hacen hermosa la personalidad de Jesús. El otro día tuve ocasión de saludarle. Pero, de verdad, me gustaría que la Fuente Ferrari, otros han tratado esa villa tan maravillosa y me gustaría que hagas una síntesis a ver si te sale otra vez. Mi padre había encargado a su amigo Enrique la Fuente Ferrari, que creo que era más amigo todavía de mi tío Ciriaco, hacer un libro que se llamó El libro de Santillana. Eso es insustituible todavía. Las joyas, como son Las rutas literarias de la montaña de Cosío, el libro de Santillana de Ferrari. Y la verdad es que tenía un desafío. El propio Enrique la Fuente Ferrari prologó uno de los libros de la colección, que fueron los documentos para la historia del marqués de Santillana. O fue La Pesa, Ferrari prolongó el siguiente libro. Eran nombres impresionantes. Rafael La Pesa, Emilio La Fuente Ferrari, el propio que decía ahora Miguel Artola en el sexto volumen. Jesús Polanco me hizo un encargo de seis libros y se portó conmigo maravillosamente en términos de amabilidad, de amistad y probablemente, yo creo que también de retribución. Pero otra persona que se portó enormemente bien conmigo es el que me encargó de hacer la historia de los 102 pueblos de Cantabria. Yo no era amigo suyo, yo creo que hasta me había criticado, yo no le entendía bien y de pronto tiene la generosidad de decirme, usted haga la historia de los 102 pueblos de Cantabria. ¿Quién era ese señor? Jesús Pindado. Yo nunca he olvidado que no había ninguna razón para que no dijeras... Había una. Tú tenías ya un gran nombre, estabas ya con muchas cátedras y, sinceramente, tenemos que apurar el tiempo porque hay que hablar de tu trabajo en Europa. Es un trabajo que es menos conocido y, en todo caso, es conocido por los estupendos artículos, a veces sin humor, caramba, no sé por qué no lo metes un poco más, que vienes haciendo de manera sistemática en el diario Alerta. Bueno, aquí hay más cosas. Hablemos muy brevemente de Santander. Aquí hay un libro, hablas de los albores de la época moderna. Da una pincelada de cómo fue esa... Mucha gente dice... De aquí se fue un gran historiador que era amigo mío, que era castellanista, y no era amigo por eso, lo digo por los pequeños contrarios o adversarios enemigos nunca que tengo, entre ellos el filólogo de Torralavega, el señor Portilla, que era, Martínez Vara, un estudioso extraordinario del puerto de Santander, como, si sabes, como historiador. Bueno, pues, todo ese esplendor decimonónico del que se hablaba y tal, aseguran todos que se ha perdido. ¿Por qué no, que lo has estudiado, haces una pequeña comparación rápida entre aquel Santander y el de ahora? Si es que es pertinente. Hace 500 años, el año 1506, más o menos, aparece por Santander una mujer para casarse con el hijo de los reyes católicos, el príncipe más poderoso, se llama el príncipe de las Españas, don Juan, se llama Margarita de Austria, y viene el barco y llega hasta Santander y trae la peste. Y entonces la villa de Santander, que era una villa que en el mundo medieval estaba haciéndose cada vez más importante, sufre la peste que trae el barco que trajo a la princesa de Flandes. Es decir, bueno, la princesa de Flandes luego se casa con el príncipe don Juan y el príncipe don Juan fallece inmediatamente, dicen que por excesos sexuales, el príncipe que murió de amor, le llaman. Pero lo cierto es que esta mujer trajo la sombra, la peste a esta villa de Santander, que estaba siendo una de las más poderosas, porque se requería un gran puerto de Castilla. Y desembarcaba en Laredo, Juan a la Loca, o Felipe el Hermoso venía al puerto de la Coruña, Margarita de Flandes llegó al puerto de Santander. La villa de Santander estaba llamada a ser un gran puerto y eso en el fondo marca toda su tensión histórica de la época moderna. Me pareció muy interesante recordar ese momento histórico de hacia el año 1500, el esplendor y la crisis primera de Santander medieval. Oye, tenemos 10 minutos, esto sí que es grave. Aquí hay una historia de Cantabria ilustrada, muy simpática. Yo me refería al 19 de Martín de Barat, tú has hecho como es lógico. Hay quien discute las dataciones. El último libro, A vueltas con España, que me ha impresionado, de Sotelo, dice que no está de acuerdo con las dataciones de antigua, media, moderna y contemporánea. No vamos a entrar en eso porque entonces sí que achacamos el tiempo. Aquí hay una imagen que me gustaría que comentes. Porque este trabajo de la historia ilustrada de Cantabria, con textos y ambientaciones tuyas, pues he elegido esta página para que digas una palabra. Comillas. Comillas, el marqués de Comillas, el rey Alfonso XII jugando a los bolos, sagasta celebrando un consejo de ministros en Comillas. Es una parte de nuestra historia, de nuestra bella historia. Un hombre humilde que con 6 años se va a trabajar a Cádiz y luego emigra y llega a ser una de las grandes fortunas. Y luego trae aquí al modernismo catalán. ¿Tú crees en el proyecto Comillas? Yo creo en el proyecto de Comillas, no lo conozco el proyecto Comillas. ¿Cómo puedes no conocer la idea del siglo? Creo que es un compromiso del presidente de gobierno regional, que tiene el apoyo del gobierno español. Creo que esas dos cosas ya son suficientemente importantes, pero no sé si las personas que lo van a llevar a cabo y el objeto y las relaciones que se hagan con respecto a ese asunto sean suficientes o no haya falta más fuerza. Prudente en el juicio. Aquí dice Cantabria desde el cielo, esto fue hecho con el banco, y yo lo he ojeado muy rápidamente y voy a leerte una cosa. Para ver si volvemos a ver tu sonrisa, porque estás muy profesional y serio. Entonces, en este libro Cantabria desde el cielo, que era muy bonito, elegiste textos poéticos. Aquí hay uno de Toranzo, otro de Cancio, pero yo he cogido una coplilla, una coplilla para que no sea todo profesional. Y dice, Castillo, Pedro, su iglesia, dice debajo, entre comillas, de la rama más alta que tiene el roble, desciende mi linaje, aunque soy pobre. No se exagera lo de Hidalgos. El presidente lo dice siempre, todos somos nobles. En España, y como historiador lo sabes, uno de los grandes daños de no entrar en todas las reformas que hizo Europa, y luego hablaremos de Europa, es que el trabajo era feo, el trabajo no era propio de Hidalgos. Tenían que trabajar unos siervos de la gleba. Eso nos ha hecho mucho daño. No diré que la tesis del Renacimiento tardío, no haber reforma, haber pocos ilustrados, salvo Jovellanos y Cabalso y alguno más, y para mi atención sorprendida también, Moratín, que no creí que era tan importante, pero, caramba, aquí no se trabajaba mucho, tú has sido un gran trabajador. ¿Es tan bueno presumir a todas horas de Hidalgo, incluso el pobre? Sí, pero yo creo que sí, que en el fondo, en el espíritu nuestro, que somos muy fuertes en el trabajo. Y más que fuertes, tenemos algo más que se llama, lo decía Manuel Llano, de una manera excelente, teníamos fortaleza de espíritu. Nosotros tenemos un espíritu muy fuerte. Yo, la persona que cuida las vacas, que le veo todos los días, a veces tiene reventada la espalda de coger sacos o los rollos estos grandes con los que alimenta el ganado, y aguanta bastante bien. Y bueno, yo tengo una rodilla deshecha de haber estado haciendo un sobresfuerzo para meter unas vallas que se paran en una finca. Sin duda, definitivamente, Hidalgo sí fuertes. Somos muy fuertes y somos, aunque seamos pobres, la miga de pan que no hemos comido nos la ponemos aquí. Somos muy orgullosos, somos muy dignos. La gente de esta tierra, la gente pobre y la gente humilde es muy digna. Y somos unas personas muy de fiar. Par de mentira, que estés por el mundo y por Europa y sigas en el canto empecinado, me agrada mucho. Aquí pone comillas que es de lo que hablábamos. Pincelada, porque luego tengo unos problemas con los señores estos de lojo de Cristo. Ese libro lo publicó gracias a Villarmir, que era presidente de Electra de Viesgo. Yo creo que nació en una cena con don Emilio Botín Padre, en una comida con don Emilio Botín Padre. Seguro, porque era el verdadero dueño de la Electra de Viesgo. Y fue muy amable. Que compró para vender, no a apoyo industrial de Cantabria. Y me felicitó enormemente Jordi Puyoli. Se vino a ver comillas conmigo y es una pena que no lo hubiéramos sacado más. Y aparte la belleza de las imágenes, este no lo conozco, o sea que no sé si te lo voy a pedir. Es un libro del modernismo catalán. El modernismo catalán en comillas. ¿Qué es más comillas o el modernismo catalán? Yo creo que son las dos cosas. Es una cierta belleza. Es una villa importantísima que debería tener gran éxito en el futuro y que debería cuidar. Eso me lleva a una pregunta. Méndez Pelayo era regionalista, catalanista, ¿hasta qué punto? Porque yo creo que eso se exagera. ¿Era español y europeísta como tú? Sí, ante todo era español, era europeísta relativo a la... Lo cual no lo pongo, eh, digo... El europeísmo en Méndez Pelayo no está tan claro que en la generación siguiente, en la generación anterior a la República, que es muy importante en los grandes intelectuales, Ortega y Madariaga, etc. Pero yo particularmente creo que Marcelino Méndez Pelayo comprendía muy bien el regionalismo catalán. Como yo, historiador del derecho, reconozco los derechos históricos del pueblo vasco. Por ejemplo, incluso en el sur de Francia yo me voy a Villarriz y cuando veo las costumbres del siglo XVII, el texto de las costumbres de Villarriz o de la Baja Navarra, que es la Alta Navarra, que es la Navarra francesa, de la que era Enrique París, bien vale una misa, están copiadas de las otras de Navarra, pero reflejan que tienen un régimen propio para el matrimonio, un régimen propio para las transacciones, es decir, unas singularidades jurídicas que también las tiene el Aredo en alguna medida, que también las tiene en otras tierras. Es decir, el valor de la historia debe ser comprendido y aceptado, lo que no puede ser es manipulado para otros intereses, pero eso ya depende de... La historia es arma arrojadiza, no hay la menor duda. Pero la historia es madre y maestra, lo dijo Méndez Pelayo y lo hemos repetido todos, todos los días. Sin historia, hasta un regionalista que gobierne una región se puede equivocar. Sin hacer... Es la parte que más me gustaría discutir en otro programa entero y quizá lo hagamos. Aquí hay una, hablando de Méndez Pelayo, esta es la herencia de Méndez Pelayo, esta revista, que recibe Escajedo y que luego recibes tú, porque tú has sido el director de esta revista. Sí, fui mucho, varios años. Habla de esta experiencia, te ruego, a trueque de parecer pesado y feo ante los telespectadores, que seas breve. Pues, Altamira es la revista del Centro de Estudios Montañeses, que es la revista histórica de esta región. Que dirige nuestro amigo Leandro Valle. Que dirige Leandro Valle, que es una revista muy interesante, que ha tenido buenos colaboradores, lo sigue teniendo y yo escribí muchos años en ella. Y que es lo que recibía la herencia del regionalismo sensato y razonable de primeros de siglo y de finales de siglo. La figura de Escajedo Salmón, que es un sacerdote, es muy interesante. Escribe en el año 1919, regionalismo contra centralismo. Esta era la tesis. Cuando Eduardo García de Enterría, tan admirado, explicaba por qué teníamos que hacer una marcha contra el centralismo... Bueno, pero él proponía con Asturias. Sí, pero en cuanto a esta cuestión concreta, pero lo que no dudaba es que había que descentralizar para acercarse a los ciudadanos. En el fondo, ¿qué son los políticos? Servidores de los ciudadanos. Y esa es una cosa que nosotros tenemos que tener clara, porque si no consagramos a los políticos y nos estropeamos la vida, les hacemos ir en coches lujosos y no vale para nada. Tengo que ir a prisa. Me voy a pasar de largo, no porque no valga, pero quería mostrarlo. Temas de Cantabria, tú tratas la historia, Miguel Ángel Revilla, la economía. Aquí hay otro libro, he dejado para el final, entre los cientos que tienes, los que considero mejores, desde el punto de vista de la región. Sociedad, economía, fiscalía y gobierno de las Asturias de Santillana. Aquí, como en otra ocasión nos llamamos Montañas de Burgos, nos hemos llamado Asturias de Santillana. Quisiera que te refieras, sé que es difícil, pero también sé que sabes hacer síntesis, a este libro y estos dos, que para mí son dos joyas de tu pluma. Sé que te agradará oírlo y sé que lo puedes fácilmente compartir. Las juntas de Puente San Miguel en las fuentes literarias de Cantabria y, sobre todo, el pleito de los valles. Aquí te quiero ver cómo puedes explicar a quienes no hayan leído estos libros, el pleito de los valles, las juntas y algo de Asturias de Santillana. Ponlo en orden y hace una apretada. Yo hice este libro con Miguel Ángel Revilla. Mira que ese no era el que yo buscaba, pero me parece bien. Porque luchábamos por una misma idea. Nos parecía que era útil la articulación regional de Cantabria. Lo defendimos en el Congreso de los Diputados. Él, políticamente, yo con el escrito que me lo permitió un hombre importante, que había entonces justo de las cuevas, y me permitió hacer ese escrito para el Congreso de los Diputados. Y yo lo reconozco y lo recuerdo. Y fue importante hacerlo porque había que dar una justificación histórica a nuestra región, que por otra parte la hemos asumido perfectamente. Mi padre, por ejemplo, no. Mi padre era enormemente castellanista. Y Víctor de la Serna y tantísimas gentes que hablaban de la Castilla Verde. Tampoco dejaban de reconocer la diferencia. Sí, lo que sucede es que quizá nosotros tuvimos un sentimiento regionalista, yo diría, que más profundo. Y nacido desde otra historia que la historia del tiempo duro que ellos tuvieron que vivir. Yo diría antecentralista, pero tú eres el historiador. De todas maneras, eso puede ser objeto de otra larga institución. Asturias de Santillana es importante decirle al príncipe de Asturias que cuando se crea el Principado de Asturias con Juan I de Castilla en 1383, me parece, entonces es la región de Santillana hasta Unquera, era Asturias de Santillana. Es decir, que sería también príncipe de las Asturias de Oviedo, pero príncipe de las Asturias de Santillana. Por eso yo no estaba tan seguro que había que nombrarle duque de Cantabria cuando alguien lo propuso. Pero es cierto que esta región desde Santillana a Unquera... Es la única maldad que ha salido en toda la entrevista ayer, ahora que hubiera una. No, he dicho algo que es... Querido Rogelio, juntas de Puente San Miguel, pleito de los valles. ¿Qué fueron las juntas? ¿En qué consistió el pleito? El pleito de los valles. El pleito de los valles es la lucha en la recuperación de la libertad, de las libertades de los hombres de esta tierra. ¿En qué época tiene lugar y quién lucha contra quién? Entonces luchan los valles, que son la representación organizada de las gentes que viven en los pueblos y en las villas y en las aldeas, en los lugares, en las capitales, como era entonces Santillana del Mar, o lo sería muchos años después la Torre de la Vega. ¿Luchan contra quién? Contra los señores que les cobran los tributos y que les administran la justicia, porque quieren ser de la corona real. Es decir, quieren tener el estatus de libertad en frente al estatus de condición de siervos de los señores. Entonces, esta lucha es una lucha que perfectamente define qué es esta tierra. Se lucha contra los romanos, se gana a los romanos las victorias, hay que liquidar a los cántabros, hay que desplazarlos para que verdaderamente desaparezcan del su sentido de independencia de esta tierra. Y muchos años después, mil años después, luchan las gentes de los valles por recuperar la condición de libertad y ser servidores del Estado, entonces, de la monarquía, es decir, de la corona real. ¿Frente a qué rey? ¿Frente a qué? ¿Qué reyes? ¿A favor de qué monarquías? Eso es. Frente a los señores feudales, frente al marqués de Santillana, frente al conde de Castañez, frente al marqués de Aguilar, es decir, frente a los señores, diríamos, feudales. ¿Y frente a qué reyes? ¿Desde qué reyes? Desde la lucha, el pleito de los reyes empieza con Juan II de Castilla, hacia 1440, y acaba, pues, 300 años después o 200 años después. ¿Y en qué consistieron las juntas? Y las juntas nacen de ahí. De la libertad de las gentes es la organización de los pueblos, en las anteiglesias, en los concejos, y hay una representación que son las juntas. La junta de Cabezón, el valle de Cabezón, el de Cabuérnica... ¿En qué periodo está funcionando todo? Esto empieza a funcionar en cuanto se recupera, ser de la corona real, y se quiere constituir lo que se llamaría luego la primera figura, la provincia de los nueve valles de las Asturias de Santillana. Luego la provincia de Masvalles, luego la provincia de Santander se intenta, y todavía en el franquismo el escalante presidente de la diputación pretende en el año 62 que se llame provincia de Cantabria. Todavía no se puede, pero inmediatamente ha acabado el franquismo, el sentimiento... Rogelio, la historia hidalga de esta tierra libre no cabe en una hora. Te felicito por tercera o cuarta vez porque te sale el enardecimiento, yo no sé si hablarás de estas cosas o pondrás estos ejemplos en tus clases en Harvard, en Europa, en Bruselas. Pero tengo que decir, y no te lo puedo preguntar todo, que diriges, para que lo oiga la gente, para que se vea, Emil Noel, una institución en Madrid. Creo que el año que viene son los 50 años del Tratado de Roma. Creo que el empeño europeísta que tienes al dejar Cantabria después de haber trabajado aquí tanto y tan bien es muy importante. Y te voy a hacer una pregunta no exenta de razonable humor. ¿Espiras a ser también uno de los mejores historiadores de Europa después de haber trabajado en Cantabria? En el año 89 cayó el muro de Berlín. Yo me tuve que ir de Cantabria, abandoné mi cargo por razones familiares y me volví a la cátedra de Madrid y entonces dije voy a hacer algo que sea nuevo. Por eso regalé mi biblioteca de historia a San Miguel, a la biblioteca de Rocín y pensé que quería ser el mejor historiador de la Unión Europea. Y en ese empeño estoy. Llevo casi 15 años. Llevo muchos años de catedrático en Bruselas, dando doctorado en París, en muchas universidades. Acabo de venir de Berlín, que creo que es la capital europea, a partir de 2012 y que en el 2020 lo será plenamente. Una ciudad impresionante. Espero que Angela Merkel haga mucho sobre la construcción europea. Vamos a celebrar el año que viene los 50 años del Tratado del Mercado Común. Creo que hay un buen presidente del Parlamento Europeo, que es Borrell. No sé si Solana volverá o no a la política española, pero creo que la política exterior la lleva con prudencia. Creo que es necesaria una constitución europea. Trabajamos para que sea posible una constitución para Europa. Las regiones como Cantabria no pueden hacer nada sin las demás. Ninguna región de España puede hacer nada sin España, sin la voz España. Ningún país, ni España ni Francia, pueden hacer nada ya sin Europa. Son enormemente limitados. Desde la Segunda Guerra Mundial es imposible que haya un golpe de mano de ningún país europeo que quiera ponerse por encima de los demás. Por eso ha nacido la constitución europea. ¿Y qué es la constitución europea? Un sueño sobre una vieja geografía, desde los Urales hasta el Atlántico. Mi sueño de la historia de Cantabria lo he trasplorado hace 15 años a la historia de Europa y me dedico a la historia y futuro de la Unión Europea. Desde los Urales a la otra esquina pudo ser secuestrada esa Europa. No podemos seguir. Ustedes lo han visto. 40 libros sobre Europa, 60.000 páginas. Rogelio Pérez Bustamante. La pasión por Cantabria. La pasión por el estudio. Hijos, cátedras, medalla de oro, universidades. Ahora no comparece tanto. Hoy compareció. Se lo agradecemos. Rogelio, mucha suerte. Muchas gracias. Jesús. 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 Jesús.